hey amigos de youtube como están en esta ocasión vamos a mostrarles una falla que está presentando esta dinamix pro vamos a empezar primero vamos a ver qué está ocurriendo al intentar dar encendido sucede esto y automáticamente se queda frenada que puedo observar yo aquí bueno este tacómetro de la dinamix pro tienen un testigo que nos muestra cuándo hay que hacer el cambio de aceite vamos a mirar cómo está bueno más quitar el tapón y aparentemente aparentemente no tiene aceite limpia y así es amigo efectivamente no tiene nada de aceite bueno voy a sembrar algo aquí entonces se preguntarán qué por qué estoy mirando el filtro de aire esto aquí es un indicativo de que tan cuidadosa es el propietario de la moto aquí me voy a dar cuenta si le han hecho el respectivo cambio si está saturado de tierra o en que estado está observen esto está lleno de tierra ¿qué pasa con que esté lleno de tierra? este es el encargado de que el aire entre filtrado y no entre en impureza a la emisión si este filtro se satura de tierra llega un punto donde el cartón porque esto es un cartón no lo retiene y va directo a la emisión daña interiores del cambulador hace desgaste prematuro en las válvulas y por ende también se dañan los anillos o pierde compresión voy a soltarlo aquí ya les muestro cómo está ya habló de los tornillos vamos a quitar el filtro y vean lo que yo les estoy diciendo vean lo que ocurre si ven todo ese polvo que está dentro de la emisión bueno este puede ser el daño que está ocurriendo en esta moto entró toda la tierra a la emisión ocasionó un desgaste de anillo y lo más seguro es que el cilindro esté rayado esté frenado es tan importante esto verificarlo más cuando andamos en zonas polvorientas porque esta es prácticamente la vida de esta moto automática ¿por qué? porque el filtro de aire va en la parte de abajo entonces todo lo que es pureza y tierra va a entrar más rápido que en un filtro donde esté en la parte superior ya vamos a desarmar y vamos a mirar cuál fue el daño bueno aquí va el exhausto pero voy a verificar primero qué cantidad de aceite tiene esta moto y vean amigo efectivamente seco seco completamente seco yo a veces entiendo que nosotros por trabajo o por cualquier cuestión pasemos o estemos ocupados pero en estas motos pues actuales estas automáticas ya nos indican cuando hay que hacer un respectivo cambio de aceite se prende el testigo en el tablero eso es un indicativo de que tenemos que ir a hacer el cambio de aceite ese está activando alrededor de los 1500 a 2000 kilómetros si de pronto no le prestamos atención o pasa esto pasa esto el aceite se consume aparte de eso el filtro de aire estaba deteriorado suma dos habría más porque no cambia el aceite a tiempo y porque el filtro de aire en mal estado lo más seguro que hay un daño aquí vamos a seguir desarmando bueno miren miren cómo salió este cilindro totalmente rayado miren cómo están las válvulas y miren cómo está ese ritón pero principalmente lo ocasionó la tierra que entró por la misión hizo el desgaste en los anillos hubo un consumo de aceite se bajó un nivel y se frenó del todo entonces esa es la importancia de estar verificando los niveles de aceite el cambio respectivo del filtro de aire ojo estas motos no son diseñadas para andar en terreno de tapado ni donde haya polvo ¿por qué? porque va a suceder esto un filtro de aire viene para trabajar aproximadamente 5 mil kilómetros pero cuando son terrenos polvorientos hay que cambiarlo más seguido alrededor de los 2 mil a 3 mil kilómetros por eso es importante que verifiquen para qué van a utilizar la moto si la van a utilizar para estos terrenos pasa esto y más que todo que esta moto empecé a verificar imagínense tiene 7 meses que no le cambian aceite entonces también el descuido de los propietarios que solo piensan que es andar andar y no verifican esto entonces ahí les dejo el dato espero que les haya gustado este video no olviden regalarme su like suscribirse y compartir conmigo conmigo